1... Hey familia, familia, te habla tu amigo destino que nunca está negativo, yo siempre estoy positivo, Fernando, tú estás bonito, y para dónde era que tú ibas, y para Jailia, que te iba a sentar muy... Venga acá, tú te pusiste así como por quien está aquí, oye. No, lo que pasa es que estuve por Palenque Pizzería, comiéndome una rica pizza ahí en Jailia, entonces, la última vez que fui, yo andaba en chancla y una señora que estaba comprando una pizza, me dijo, usted no es el de destino, yo sí, me dijo, no me vuelvo en chancleta. Ah, esa fue la que, no, yo ando en el bus, a la que tú le indicaste en el bus. Esa misma. Ah, Palenque Pizzería, la mejor pizza cubana que tiene todo el sur de la Florida. Venga acá, a uno de los productores de nosotros le gusta la de triple chorizo, ¿por qué el otro? A Camilo le gusta la de triple chorizo. No, porque lo que pasa es que Gaby ya se la comía, a Camilo le vino gustando en el camino. Ah, ok, ok. Porque así lo quiso el destino. Mira, también hay una rica pasta y hay unos ricos batidos, también está patrocinado gracias a Here You Travel, la mejor empresa, la mejor empresa para usted tomar vacaciones, la mejor agencia de viajes. Llame a Here You Travel, si usted que se quiere ir ahora mismo para Punta Cana, Cancún, México, para cualquier destino. Y no soy yo, llame a Here You Travel, a estos números que ve en pantalla y ellos le van a conseguir los mejores vuelos, los mejores hoteles, todos incluidos, Fernan, todos incluidos. O sea, que no hay que pagar nada. Ni un peso. Ahí está todo incluido. Ahí te van a buscar tu casa y tú llegas al aeropuerto. No, no, tienes que llegar aquí en el aeropuerto de Miami, luego ellos te recogen allá en Punta Cana, te devuelven en el aeropuerto, comida, bebida, mujeres, hombres, todo gratis. ¿Cómo? Sí, todo gratis. ¿Cómo? Here You Travel, Fernan. Así como también llegas a todos y cada uno de ustedes, gracias a PRONIL TV, haciendo las mejores series aquí en la ciudad de Miami, en todo el sur de la Florida, con los mejores actores de Cuba y ya también actores internacionales, como de la talla de Destino Positivo y Fernan, yo. PRONIL TV. La mejor opción para tu serie, así que no te lo pierdas. Descarga ya la aplicación y disfruta de tu serie favorita. Mira, eso es de la mano de Q Digital. Sí, de Q Digital Media, que tienen una oferta, me dijeron, por este mes, de un 50% para manejar tus redes. Si usted no tiene quien le maneje sus redes, llame a Q Digital Media y esa es la empresa que maneja todas tus redes, a ti como artista, a ti como empresa, que no sabe llevar tus redes sociales, que no sabe llevar tu empresa a desarrollarse, a ti como artista, a conseguir marca, ellos son los expertos. Q Digital Media, PRONIL TV. Señores, este, un día muy especial para nosotros como plataforma. ¿Cómo? Nos sentimos. Hoy cobramos. Sí. Nos sentimos muy bien, nos sentimos felices, satisfechos, bien con Dios, bien con nosotros mismos. Tú sabes que nosotros, te voy a explicar algo, quiero darle, porque este es un podcast muy interesante, que voy, vamos a dejar algunos puntos claros. Cuando mi gran amiga Clarita, un saludo, Clarita, allá en tu casa, una persona a la cual me llevo muy bien, tengo buena relación, buena amistad. Cuando Clarita me dijo, Destino, quiero que me le haga una entrevista a un gran amigo mío que tengo. Ella me escribió, yo le dije, ah, sí, vamos a ver más tarde. Me insistió varias veces. Destino, por favor, entrevítame. Bueno, y yo, ok, vamos a ver, Destino, por favor, ¿qué es esto? Yo le dije, Clarita, ok, porque mucha gente puede entildar a Clarita de liosa, problemática, lo que sea, pero ella y yo nos llevamos bien, contigo también. Nunca hemos tenido ningún problema. Entrevité, le dije, te voy a entrevistar. Cuando esa persona llegó aquí al estudio, llegó con una vibra positiva, me cayó súper bien. Cuando hicimos el podcast, mucha gente puede entildarlo de mala persona. Arrogante, prepotente, comunista, lo que sea, como lo dijimos en el podcast de ayer, son el problema de cada quien, como haya vivido su vida. Sí, cada quien juzga y, pero como dijimos, que hay personas que juzgan al otro y también quieren que tú tengas el mismo concepto de que tiene él de ti, que lo tenga yo y no es así. Y no es así. Entonces, yo me dejo llevar por el profesionalismo de la persona y en el camino tú vas conociendo a la persona. Si una persona a mí no me ha hecho nada, no ha tenido una mala actitud conmigo, yo no tengo que juzgarlo simplemente por lo que está diciendo el otro, porque el otro tuvo su mala experiencia con ellos, es un problema de ellos. Conmigo no lo ha tenido. No es problema mío. Cuando hicimos ese podcast, Fernan y yo nos quedamos así como, wow, qué voz, qué voz, porque ya me enamoraste de la voz. Me enamoré, sí, de la voz. ¿Cómo? Entonces nos quedamos pensando, wow, un talento como ese, qué difícil encontrar hoy día una voz como esa. A la gente le encantó ese podcast, conocieron más de él, algunos han dicho que todo lo que dijo en esta época fue mentira, qué verdad, pero cada quien en este mundo tiene su verdad. Cada quien cuenta su historia a su manera o como quiere vendérselo al público. Ahora, solamente el único que sabe si está hablando mentira es la misma persona y es Dios. Sí. No nosotros. Pero nosotros vamos a aprender a conocerlo y es por eso, gracias Clarita, en realidad por la amistad y gracias por haber. Me está mareando, me está mareando. Y gracias por haber hecho el contacto para que esta relación de trabajo que hoy se va a dar sea positiva. Me está mareando de chino. Dime cuál es el meneo. No, no sé, como que te veo con una mareadera, como que me quiere. No, es que me gusta ser agradecido. Me quiere decir algo. No, es que me gusta ser agradecido. Señores, para nosotros es un placer, un honor. Es bueno. Sí, hay que ser agradecido. Para nosotros es más que un placer que este caballero que está aquí sea parte de este elenco de Stinotalk, el cual va a estar trabajando con nosotros inicialmente todos los lunes. Todos los lunes, a partir del próximo lunes, son de... ¡Franfranabel! ¡Franfranabel! Hermano, te veo... ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No vaya a llorar! ¡No, lo juro! ¡Ah, ok! Que te criticaron por la lloradera. ¡No llores! ¡Ah, bueno que tú quieres! ¡Vos me salgo en esa pantalla! ¡No me la veas así negra! ¡Dios, pero cuando tú, caballero, si yo no me lo esperé, déjate de locura! Y eso que la gente no me vio cuando recibí la primera llamada de destino y iba volando. ¡Yo la tengo aquí! ¡Para la calle 8! ¡Yo la grabé! ¡Yo la grabé! ¡No voy a llamar, espérate! ¡Mira, me puse a temblar! ¡Yo voy a parquear un momentico! Yo no me esperaba. Yo eso no me lo esperaba. ¿Que te llamara destino? ¡Claro que no! No me lo esperaba, ¿qué es eso? Yo le tiré más o menos a esto por mí. Mira, mira, vamos a ir. Yo llamé. Es que tú eres talentoso. Tú eres talentoso. Escúchame. Tú eres talentoso y un talento como tú no se puede dejar así, perdido en esta ciudad. Yo nunca esperé que tú me ayudaras así. Y aunque yo hago ahora, yo te puedo agradecer. No. Como sabía, pero yo te grabé. ¡Ey! Yo te grabé. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido después de todo esto? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo en el... Cuando antes de salir la entrevista me tuve miedo. Te voy a decir la verdad. Bueno, ante todo yo quiero agradecer a Clarita. Tú lo hiciste. Yo lo hice por una publicación de TikTok, pero aquí frente, por lo menos a las cámaras. Porque si ella no te hubiera hecho esas llamadas que te hizo, yo no hubiera estado aquí. Esa es una realidad. Gracias a ella. A Clarita la Magnífica, como la conocen en las redes. Porque en el afán... Recuerdo que una vez estábamos hablando y me dijo, yo le dije, hey, pero si el muchacho ha dicho que no, ya deja eso. Te lo tengo que decir también. Sí, sí, no, no pasa nada. Ya, no le digas más nada. Ya, si no quiere que no me entreviste, ¿qué voy a hacer yo? Además, yo tampoco pensaba que era muy interesante. Te lo tengo que decir también. Y ella me dijo, no, tú tienes que hacerlo porque eso es bueno para tu carrera. Eso no se me va a olvidar. Pero yo lo dejé porque como ya tú me ponchaste dos veces. Fue Fernan que no quería. Tú. Fue Fernan que no quería. No, 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 no. Tú me ponchaste dos veces. No, fue Fernan. Fernan dijo, ¿para qué tú vas a traer ese tipo para acá? No, no, no. Mira qué es lo que pasa. Déjame terminar con él y después voy contigo como tú quieras. Oh, oh, van a empezar a apoyarse. ¿Están temprano? No, ahora no vengas a hacerte porque tú fuera de los micrófonos es bastante seriecito. Ah. O sea, te esperas un momentito. Sí, es cierto. La gente me lo... Él es muy serio detrás del... Cuando está en cámara es un alter ego, pero después que sale de ahí se cierra y todo. Pero eso no quiere decir que no te diga lo que siento por ti. Ay. Ay. Mira, no, espera. Dígame un compañero de trabajo, un marido. Ay, ay, ay. ¿Pero qué es esto? Tú sabes que te pareces a una persona que es un personaje público. No lo voy a decir aquí. ¿Por qué siempre te vas por ahí? No, porque desde... ¿Por qué estás preguntado si yo quiero que tú seas mi marido? El Divo, el Divo, el Divo no ha acostumbrado a eso, el Divo. Antes de pasar... El Divo está siempre queriendo ser polla el Divo y ya tiene como eso. Él tiene algo para la gente, ¿no? Sí. El Divo y yo ya terminamos. ¿Ya terminamos? Sí, ya. Será la S. Pero, déjame, déjame, déjame. Déjame terminar. ¿Cuál de los dos va a hablar? ¿Cuál de los dos va a hablar? Mira, lo que pasa es que, no, antes de traer un contexto, lo que pasa es que nosotros, cada vez que vamos a entrevistar a un artista, como nosotros no somos cubanos, y si es cubano, y si tiene algún vínculo de política o algo, nosotros lo... Lo escaneamos. Lo escaneamos, lo revisamos bien, cosas que no nos afecten muy, muy directos. Si es un artista, pues nos vamos por la parte artística, si ha tenido algunos problemas. Mira, ayer mismo nos llamaron para un artista que nosotros dijimos no, porque hay problemas en los fondos políticos. ¿Me entendiste? Entonces, a veces nosotros duramos un ratito, si no lo conocemos mucho, para escanear. Pero es que tú estás serio conmigo todo el tiempo, no entiendo por qué. Es que tú lo pones nervioso. En cámara no, pero... Pero seguimos, vamos a seguir con el puesto. Entonces, como tú me ponchaste dos veces, como decimos en Cuba, yo dije que yo no iba a venir. ¿Ay? Yo dije, no, no, si me llamas ahora, dile que no, porque yo tampoco voy a ir ahí, no me gusta estar ahí. ¿Espuesiste orgulloso? Orgulloso no, pero es que me ponchaste, ponte en mi lugar. No, pero es que a cada quien le llega su momento. El tiempo de Dios es perfecto. Y yo, claro, ahora sí te lo digo yo. Y dije, mira, no, pero no es por orgullo, sino dije, yo no le voy a hacer interesante que iba a hablar ese muchacho de mí. Y ya, y lo dejamos. Pero después, ya tú me llamaste, y bueno, tú llamaste a la amiga Clara, y entonces se dio y le dije, bueno, está bien, vamos a ir. Yo me acuerdo que yo iba a ir no sé a dónde, y ella me dijo, no te puedes ir, que la entrevista de destino es el jueves, algo así que grabamos. Pero estás segura, Clarita, tú estás segura que él quiere. Sí, 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 sí. Bueno, y vinimos y se dio. Eso fue. Yo, en ese momento, hasta ese momento, yo tengo una referencia tuya, de ustedes, porque bueno, ustedes salen en todo. Pero yo realmente no había visto nada de ustedes, del contenido. Porque yo tengo que asumir, la verdad, yo no soy mucho estar con las redes. Soy análogo. ¿Qué quieres decir? Análogo. ¿Qué quisiste decir con análogo? Análogo. No es a la parte de atrás. No es a la parte de atrás. Análogo. Análogo. Yo sé lo que, pero ¿por qué? Cuando no te hay, cuando no. No te ha actualizado. No te ha actualizado la parte digital. No, para mí. Hay gente que son así. Yo te repito, yo te repito, yo no estaba arriba de eso. Entonces yo tenía la referencia, ustedes se veían bien, no sé qué, pero ya. ¿Cómo? Fernan se veía bien. Mira, ay, Fernan. Yo se lo dije el otro día. Sacate el reloj. Ustedes televisan mejor de cómo se ven. Así. Ahí. Claro, en la vida real. Pero bien, Destino, vamos al punto. Mira, seguimos aquí. ¿Tú quieres decir algo? No, dale. No, no, ya no. Mira, Fran, a ver, el contrato que, parte del contrato que nosotros vamos a hacer por. No, espérate, espérate. Y yo no me lo esperaba, Destino. Cuando digo, uy, que tú me llamas, tú me pasas un mensaje y me dices, Fran, a ver, esto se va a ir viral. Porque Destino tiene eso, que Destino marca nada más que 105. Y yo no sé si él calcula el tiempo en que se posteó con los números y él sabe si se va a ir viral o no. Y tenía 37K, no se me olvide. Sí, es que yo, de cuando, como comienza un programa, la velocidad, hay cierto, como tengo tanto tiempo en redes sociales, ya yo puedo medir cuando algo interesante para la audiencia y cuando no. Y me lo dices. De que yo posteo algo, digo, esto se fue viral. Si no, yo, o sea, ya yo sé, son secretos que no puedes ir sin cámara. No, claro. Porque después lo copian. Mira, Fran, a ver. Sí, con los trucos. Mira, Fran, a ver. Sí, sí, con los trucos. Hay mucha gente, este es el podcast más sincero que nosotros vamos a tener con alguien que nosotros, ya esto no entrevista, esto es un negocio de trabajo que lo estamos haciendo público. Mira, Fran, a ver, hay muchos temas que nosotros y muchas preguntas que nosotros queremos hacerte delante de tu público, porque de ti se ha hablado tanto y hay tanta gente negada quizá a que a ti se te dé una oportunidad por los comentarios, muchas cosas que vemos porque dicen que tú no te la mereces, que tú eres un mentiroso, que tú le hiciste mucho daño a gente, que no crean en ti, que lo de tu mamá, esto. Pero a mí no me importa. En realidad, todo eso que se ha dicho a mí no me importa, como te lo dije. La persona tiene que demostrarme a mí con su amistad o en el trabajo que es totalmente contrario lo que la gente dice de ella. Yo quiero decirte a ti lo primero que te voy a decir. Esta oportunidad, no oportunidad porque tú eres un hombre profesional, no lo vamos a decir esta oportunidad. Nosotros te estamos contratando por tu profesionalismo, por el talento que tú tienes, no oportunidad. Pero este contrato o esta oportunidad porque en los planes míos o de Fernan y míos no estaba incluir una tercera persona, porque Fernan y yo tenemos ya más de un año trabajando en una mancuerna que nos llevamos también y no estaba incluir a nadie más, pero viendo que nos tocaste el corazón un talento como el tuyo, perdese así en esta ciudad de Miami, no nos pareció justo. Pero te lo digo, esta oportunidad, voy a usar la palabra oportunidad, aunque no es oportunidad porque tú eres un profesional. Pero esta oportunidad, esto es trabajar con nosotros, primero te lo voy a decir, uno, porque yo sé la situación que has estado tú pasando en esta ciudad, te ha sido difícil emprender en tu profesión, ha sido muy difícil tú trabajar en lo que te gusta hacer y brillar como nosotros, a partir de ahora, en destino teo que usted va a brillar. Entonces, lo primero que te quiero decir, si hay mucha gente que dicen que tú eres charlatán, que este y que lo otro, bla, 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 no importa. Lo único, lo primero que yo te voy a decir yo de mi parte, Fernan en seguida, es, recuérdate que la oportunidad en la vida, nosotros decimos son calvas, pasan una sola vez en la vida. Yo sé que tú tienes tu madre, tu familia en Cuba, que cree mucho en ti, y tiene mucha gente buena que cree en ti. Entonces, lo primero que tú vas a decir, mira este desafío, como este desafío me llegó, esto me llegó, yo no le puedo fallar a mi mamá. No puedo. No lo mire como que, coño, si le quedo mal a destino y a Fernan, tú no nos estás quedando mal a nosotros si tú nos fallas. Tú le estás quedando primero mal a tu madre. Y al público. Y le vas a quedar mal a ese público que confía en ti. Sí. Y le va a dar la razón a los que no confían en ti, a los que te están destruyendo. Entonces, la misión tuya a partir de ahora es, para los que confían en ti, mostrarle y decirle gracias por ese apoyo que siempre me han brindado. Y a los que no confían en ti, que te quieren ver mal, no es demostrarle. Escúchame, tú no tienes que demostrarle, tú no crees en mí. Miren, a esos que no confían en ti, que piensan que tú eres un charlatán, que tú eres mala persona, tú no le vas a demostrar nada. Tú lo vas a hacer, seguidores tuyos, con tu trabajo, que ellos mismos digan, guau, yo estaba equivocado con Fran Avel. Porque de Fran Avel ha hablado mucha gente aquí. A Fran Avel lo han destruido. Le han vendido una imagen que no es. Entonces, tú con tu trabajo tienes que demostrarle a esa persona quién eres tú. Bueno, eso, eh, sí. No, 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 no voy a hablar. Me pones del carajo. Eso me lo has dicho. Ay, me fue la mala palabra. Aunque es una interjección. Eso no es una mala palabra. Esto mismo lo hemos hablado. Bueno, ahora lo estamos haciendo en público. Eso a mí me compromete mucho, no te vas a imaginar. Porque realmente cuando se habla del público, que es quien pone a cualquiera en el lugar que tiene que estar, eso es muy fuerte. Cuando se habla del público, que se habla de la gente que te quiere gratis, que no te conoce, que a través de una pantalla conectó por ti o contigo y que tú le tienes que quedar bien, eso es muy importante. Pero primero y principal, cuando se habla no solamente de mi mamá, de mi familia, que yo te vuelva a repetir lo que te dije, estuvieron conmigo y han estado en todo momento, esto sale a las 4 de la mañana y lo van a estar viendo, es un gran compromiso. Pero a la vez yo quiero decir algo, no presupone para mí tanto esfuerzo, porque todo lo que se dice, todo lo que se dice en el orden personal mío es mentira. Y solo Dios y yo lo sabemos, y yo estoy aquí para trabajar y para respetar una empresa que ha confiado en mí. Yo no sé si es mentira o verdad, tú no lo tienes que demostrar. No hay que demostrarse al público. Yo te voy a decir una cosa, yo no creo que sea mentira, ni tampoco creo que sea verdad. Tú nos lo tienes que demostrar a nosotros y demostrárselo al público. Bueno, haré mi esfuerzo más fuerte debido, te repito, a esos dos factores, que son la motivación y por eso estoy aquí, mi familia y el público. ¿Oíste? Otra cosa, Fernando, ¿tú querés decir algo primero? Quería decir algo, pero ya para entrar en lo otro, ¿qué mensaje le tienes tú que enviar a ese público a partir de este momento que tú vas a iniciar con nosotros? Mira, mira, Fernando. ¿Qué pueden esperar de ti a partir de ahora? ¿Yo? ¿Qué pueden esperar? Sí, a partir de ahora. ¿Qué va a esperarse el público ahí fuera que tú le vas a brindar con nosotros? Ahorita tú me dices una cosa y ahora lo vuelves a decir, porque un Frank Abel antes y un Frank Abel después. Yo veo como el Frank Abel, mira tú hablando yo en esa persona de mí, yo veo que antes de estar aquí había muchas dudas y había mucha gente que no me conocía, que no había conectado. Después de eso, después de estar aquí, no solamente por la viralización, sino por la oportunidad de expresarme, han cambiado muchas cosas. Pero el mismo propósito que yo tuve cuando yo entré en la radio con 11 años, es el que tengo ahora aquí en destino. Simplemente dar lo mejor que yo pueda dar para la gente, porque sin las personas yo no soy nada. Eso es mi objetivo principal siempre, dar mi mejor trabajo, porque es lo que yo más disfruto y es lo que quiero transmitirle a la gente. Con un mensaje que sea positivo, por supuesto, tú me entiendes, con algo que es interesante, con algo que no siga barriendo a la comunidad cubana, con algo que no, como te digo yo, separe, tú sabes, a la comunidad cubana, ni a los cubanos en sentido general. Ya, no tengo más nada que decir. Lo personal es lo personal y constituye, aunque se tocaron algunas cosas aquí, constituye, como la palabra le indica, mi vida, que yo no tengo la costumbre de ventilarla, pero en lo profesional, en lo que a mí respecta, ese objetivo que tuve antes, lo voy a seguir teniendo aquí, el doble, que es trabajar para la gente, con lo que yo creo que puedo hacer, que es mi arte, que es hablar, que es llevar un mensaje. Mira, yo quiero decirte algo en eso mismo. No sé. En eso mismo yo quiero decirte, a partir de ahora, los hombres lloran, porque nosotros tenemos sentimientos, pero a partir de ahora, yo no quiero que tú te muestres frágil ante el público y ante algunas personas que tienen programas. Esta es una ciudad que está hecha para hombres. Bueno. Cuando digo para hombres, también mujeres, pero es por el carácter que hay que enfrentarlo. Yo estoy diciendo, no quiero que me muestre debilidad ante la edad. Quiero que la gente vea un tipo nuevo, que está dispuesto a que es lo que vamos a fajarnos, en un sentido de vamos a echar para adelante, tú no eres más fuerte que yo. Porque aquí hay que sobrevivir. Aquí el más débil se jode. Al que la gente ven frágil, lo joden. Y entonces en esta empresa, nosotros no aceptamos debilidad. Aquí nosotros aceptamos personas trabajadoras que vengan a trabajar, pero que tampoco nadie piense que nos va a pisotear o como que nos van a asustar. Nosotros somos dominicanos, tú eres cubano, nosotros tenemos otra mentalidad. Pero a partir de ahora, los problemas tuyos son mis problemas. Los problemas de Fernan son mis problemas. Por eso es que tu comportamiento, a partir de ahora, tiene que ser fundamental. Fernan fuera de aquí es un profesional y un ejemplo que nadie puede, nadie puede decir, ese Fernan mira a un borrachón drogándose en un baño, faltando el respeto a la mujer. Porque la imagen de Fernan es la imagen mía. Igual yo, cuando yo salgo ahí a la calle, cualquiera que no me conoce, cualquiera en los comentarios, puede decir lo que le haga ganas de mí porque no me conoce, detino todo, aprovechador, mala gente, mala persona, pero no me conoce. Pero nadie puede decir, tengo un video desde ti, no mira, donde estás tratando mal a alguien, que mira un video desde ti, donde se está drogando, mira un video desde ti, donde está haciendo eso. Nosotros aquí somos, aunque alguna persona piense que nosotros somos otro tipo de personas, nosotros somos sanos. Yo puedo entrevitar y joder y vacilar porque yo respeto la vida de cada quien. Yo respeto lo que cualquier persona quiera hacer con su vida. Ahora, en la empresa de nosotros, yo no puedo trabajar con personas que se droguen. No puedo trabajar con personas que fuera de aquí, en la calle, sean mal ejemplos, porque también está poniendo en riesgo, está poniendo muy mal a nuestra empresa, que a nosotros nos ha costado mucho esfuerzo, mucha humillación de mucha gente para estar donde está y para seguir echándola hacia adelante. Entonces, mucha gente dice que tú un drogadito, un borrachón, que te desaparece, que cuando te droga dura un mes sin saber de ti. Y muchas cosas que te voy a decir a la verdad, ponen la duda en la cabeza de uno. Pero como te dije, nosotros somos personas que hay que demostrarnos, vamos a darle el beneficio de la duda. Claro. Si alguna de esas cosas, en ese público que está ahí, porque me gusta ser claro, si alguna de esas cosas pasa de la norma que nosotros tenemos en nuestra empresa, de cómo nosotros nos manejamos, yo ni siquiera tengo que decirte a Fran Abel. No vengas más. No voy a seguir trabajando contigo. Ya tú sabes que de tu conducta depende tu trabajo y tu crecimiento. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo el 17 de diciembre del año 2021, cumplimenté religiosamente un compromiso con una demostración que los cubanos conocen y saben de lo que yo estoy hablando, que es San Lázaro. Yo a raíz de que era esa fecha, antes, yo convido a un amigo mío, me quedaban 500 pesos cubanos. Estábamos en pleno COVID, tú sabes el problema que había. Yo digo, oye Melachi, me hace falta que yo te voy a dar los 500 pesos que yo tengo aquí y que tú me lleves al rincón, que es donde está ese santo, ¿no? Que es muy venerado. Bueno, pues para allá fuimos. Él nos quiso coger los 500 pesos. Entonces yo me inquié de rodillas, cogí una velita que compré con esos 500 pesos y un San Lázaro que compré, muy bonito, que venden ahí, con unas flores, me arrodillé y le pedí. Le pedí a ese santo, por favor, que me sacara del país. Que yo iba a hacer ingentes esfuerzos, pero que me dieron una luz para yo salir del país. No voy a decir en qué radica la promesa que yo le cumplo a ese santo. Respetando la ideología y las religiones que tiene todo el mundo. Claro. Yo simplemente, dentro de las cosas que le prometí fue, nunca más consumir bebidas alcohólicas, ese tipo de sustancias. Y yo, el 26 de diciembre, estaba saliendo de Cuba. Ese santo está en mi auto. El original lo dejé en México, en Mexicali, en casa de una amiga que me ayudó mucho en el cruce. Aquí llegué y otros amigos me regalaron uno. Y me han regalado. Y el que yo llevo para todo está allí en mi auto que lo puedo buscar. Lo que nos vamos a cortar aquí. Con esto te quiero decir que si San Lázaro me socorrió, me sacó del país y me ha dado, de conjunto con Dios, la fuerza suficiente para estar en este país donde hay fiestas por doquier, en el que trabajo de noche, en el que he ido a piscinas y la gente toma corona, bacardí, taca, 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 taca. Y yo no lo he hecho porque no me ha hecho falta, ni me va a hacer falta. Yo no consumo alcohol. Yo no consumo cocaína. Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Decirlo aquí, jugando un poco con lo que tú dices o parafarseando lo que tú dices, es difícil de creer para el que está del lado allá del cristal, del teléfono, de la pantalla. Solo el tiempo. Y mi comportamiento, aunque tengo fe de ello, porque hay amigos que han estado conmigo y que vienen y que me dan la botella sudadita de presidente. En la piscina, con tremendo calor, y que me dan coger vino, tómate un vino. Y que me insisten durante todo tiempo en el lugar donde estoy, tómate un trago, muchacho, porque yo fui alcohólico. Yo perdí programas en Cuba, no por chivatón, ni por decirle nada malo a mis compañeros, sino por emborracharme y quedarme dormido y no ir. Y yo fui en un momento determinado no confiable para directores de radio y de televisión. Yo lo asumo. Yo tuve comportamientos violentos referentes al alcohol. No violentos que te voy a ir para vivir y te voy a herir. No, 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 te comprendo. Pero me ponía desagradablísimo de malcriado. Claro, nunca me fajé ni le tiré un palo a nadie ni nada, sino con la gente que yo salía, que me daba mal la bebida. Hasta ahí. Cuando yo decidí venir para este país, no solamente por la promesa que te estoy haciendo, sino porque mis padres lo saben y eso lo hablamos, yo dejé la bebida para siempre y tengo mucha fuerza y me siento muy bien en decirlo y quisiera que muchas personas lo hicieran porque yo no tenía control de la bebida. Yo empezaba por una cerveza y a la tercera me estaba riquísimo, pero ya a la quinta, ya tú sabes, me chapeaba cualquiera en el sentido, por favor, de... Así, sí. Si íbamos caminando tú y yo, está Fran, y tú controlándome y venía Fernando y Fernando se metía contigo, ya tú sabes qué te pasa. Incluso te diré más. La gente dice que yo perdí los lucas por eso, no fue por eso, pero yo sí hice espectáculos de noche en lo que parecía una palma ciclonada. Pero no sabía que me tenía que... Y a veces por ese comportamiento, es que hoy día mucha gente ha dicho que tú eres mala persona, que tú te drogas, escúchame, que tú te drogas, que por culpa tuya esto, que da chivatón, porque a veces cuando uno está bajo los efectos, sea de la droga o del alcohol, a veces uno no es consciente de la situación. Yo dejé de tomar hace seis meses, pero pregúntale a Fernan. A veces yo iba a Fernan al Ministerio de una discoteca muy buena aquí, o salía, ¿no? Hay personas que la bebida no le hacen tan igual. A Fernan puede tomar agua y el otro se levanta como si nada y se mete y está bien. Pero pregúntale a Fernan cuando yo tomaba, yo me ponía alegrón. ¿Tú sabes, Fernan? Yo me pongo contentón. Yo me pongo contento, alegre, con comportamiento. ¿Qué cambio? Y yo decía, coño, sí. Y Fernan me decía, a ti, no. El hijo mío, vete con de ti, no. Ya hay eso. Porque me ponía alegrón, no agresivo ni nada. No, 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 nada, sino un cambio. Un cambio, porque a cada persona le da diferente. Le da diferente. Pero fíjate, yo me ponía así, pero también, oye esto, si había alguien dentro del grupetejo que cambiaba la energía, me cambiaba. No era que yo cada vez que tomara, me pusiera hoy al machete con la luz apagada. No es así. Pero había gente que me cambiaba el estado de ánimo. Pero yo te voy a decir algo. Yo, Linet, Linet es una actriz que protagonizó una película que se llama Kangamba. Ella ha protagonizado varias películas en Cuba. Ella vive en Francia en este momento. Linet Hernández me invita. Yo voy a contar aquí cómo yo dejo el alcohol, aparte de la promesa de San Lázaro. Ok. Ella hace una boda preciosa en la Marina Hemingway. Yo tuve el gran honor y la oportunidad de asistir. Entonces, cuando terminó la boda, yo llevo una guayabera de hilo color rosada. Eso no se me va a olvidar. Cuando terminó la boda, que hay un ómnibus, un bus, una guagua, como le decimos, que nos transportaba y nos dejaba en un punto de La Habana, para que cada cual cogiera para su casa, yo llegué a mi casa. Yo me bañé y me acosté a dormir. A las seis de la mañana, cuando el sol estaba saliendo, yo no estaba en mi casa. Yo estaba tirado en el césped, al lado de la parada de primera y setenta. A más de diez millas o algo así de donde yo vivía realmente. Pero tú no dices que llegaste y te bañaste y te acostaste. Eso fue lo que yo creí. Eso fue lo que estaba en tu mente, pero en realidad fue otra cosa. Exactamente. No hice eso. Estaba muy sucio. Estaba muy sucia mi ropa, una ropa muy bonita, lleno de hierba, de fango, porque yo me imagino que me estregué en la hierba y eso. Yo estaba en mi colchón, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que yo no me encontraba ni en tiempo ni en espacio. Yo no sabía en qué parte de la ciudad yo estaba durante cuarenta minutos. ¿Dónde yo estoy? Imagínate que tú vires para acá y que tú veas un edificio todos los días, todos los días el mismo edificio, y que tú en esa resaca de esa borrachera mortal te vires así. Y tú digas, ¿qué edificio es este? ¿Dónde yo estoy? Nunca más. Nunca más. Coño, tú estabas mal. Esto más, sí. Porque a raíz, lo que no quiero ir a esas cosas para que nos digan lo de la pena, a raíz de los problemitas de la casa. Esto es un poco para sinceridad. A raíz de los problemas de la casa, desde mi mamá hasta que Leonor, mi hermana, salió en la travesía, me volví loco porque mi única hermana sola, de huevona, de verocúa, vino sola, desde, ¿cómo se llama? Desde Nicaragua. Yo me tomaba todos los días una botella de bañejo especial. Los cubanos saben lo que es una botella de bañejo especial, para no decirte dos. Claro, no en la televisión, no en la radio. Cuando salía, pero yo hacía televisión todos los días, radio todos los días, y cabaré todos los días, me iba para la Casa de la Música, y yo, muy buena noche a mí, y yo no me podía controlar. Yo no sé cómo a mí Dios me dio la gran fuerza de no probar el alcohol, pero ni siquiera sentir la necesidad de probarlo. Tengo que serte muy sincero. Tengo que serte muy sincero. Eso es bueno que tú seas sincero. El que te quiere creer, que te crea. El que no te quiere creer, que no te crea. Aquí nadie está obligando al que está viendo este podcast, nadie lo está obligando a que crean. Ahora, cocaín humano no soy. A que crean. Ni lo fui. Primera, nunca tuve dinero para eso. Ni allá, ni aquí. ¿Ok? Eso me lo inventaron y no vamos a volver a recordar. Dice Destino, ya tú dijiste tu verdad, tu versión. Nadie le va a poner aquí una pistola a nadie para decir, tiene que creerme o tiene que esto. Y tú ya estás dando tu versión de cómo pasaron tus cosas, que a partir de cuándo ya tú empezaste a ser una persona nueva, te estás sincerando con la gente porque vas a empezar este proyecto nuevo. Y entonces, qué bueno que tú te has sincerado con ese público. Vamos a darle un aplauso al muchacho, que se lo merece. Y vamos a hablar ya de cosas buenas, Destino. Ay, sí, vio. No, 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 pero eso es... No, pero es la verdad. Pero es súper importante, antes de dar un paso, que la gente sepa. Yo soy mayor que todos ustedes. No, olvídate. Estamos de la misma edad. Es bueno, es bueno. Ese tema no lo... ¿Qué edad tú tienes? Yo. Deja eso. Ya yo soy cuarentón. Deja eso. Pero cuánto largo, cortico. No, cortico, cuarenta, cumplí. Deja eso en otro lado. Igual que yo, el sábado. Cumplí. Nacimos con... Sí, sí. Entonces... No es este señor. No, es este señor. Es este señor. Ay, cómo están los tintes. Mira, mira, Fran Abel. A nosotros lo que hablamos ayer. Es bueno, nosotros hemos tenido mucha inconveniente con personas. Pero cuando uno emprende un proyecto nuevo, uno no puede ser orgulloso. El orgullo, el ego no sirve a nada. El orgullo y el ego lo que sirve para separar familia y para joder muchas relaciones. Para eso es lo único que sirve el ego. Yo no he visto una gente que tenga ego, prepotencia y orgullo que sea triunfador. Yo no lo veo. A mí me pasó eso. Bueno, no existe. El que es gente egocéntrica, prepotente, arrogante. No, no. No, a mí me pasó eso. A mí en Cuba me pasó. Yo tengo que decirte una cosa. Dímelo, dímelo. En el ICRT hay mucha envidia. El ICRT en Cuba funciona de una manera muy fea. Entonces, yo lo único que sí he sido y no he podido cambiar y a veces no me jato de eso. Porque mi mamá me ha dicho mil veces, cuando el ICRT me decía, un día te van a zafar los dientes. Es que yo soy bocón. Yo sí le respondo, sí tengo la razón a la gente. Como también he tocado puertas y he tenido que decirle a la gente, perdóname. Que hay gente que me interesa. Pero yo soy bocón. Yo le he cantado a las 45 a la gente. Puede ser que mi método no haya sido el mejor. Sí, pero hay... Se la he cantado a las 45 y se lo digo. ¿Y qué puede pasar? Pero de eso me hicieron una cosita, tú sabes, de... Bueno, él es conflictivísimo, él no sé qué. Bueno, amigo. Si decirle las cosas a la gente a veces, de frente a frente, te hace conflictivo. Eso es... Conflictivo y ego es una cosa... Pero me lo decías... Ego profesional. Porque la gente confunde. Porque la gente lo confunde. La gente lo confunde. Lo confunden y te hacen la campañita y tú... A veces la gente piensa que uno tiene que dejarse humillar para ser humilde. Piensa que tú tienes que dejarte de decir de todo y si tú respondes... Que es prepotente, que es arrogante. Sí, pero hay gente que se merece. Porque tú tienes que dejarte de humillar. Claro, claro, claro. Para tú ser una persona y si lo humiles tienes que dejarte de que te barren el piso contigo. Yo te entiendo. Mira, yo de la cosa que te quiero decir en esta plataforma, no voy a mencionar gente, es general, es general para todo el mundo. Dime. Si usted tiene que pedirle perdón a personas que usted piensa, que tú piensas, que le ha fallado o que tiene problemas con ellos, esa cámara es tuya. Tú le dices, mira, si te he fallado, no sé por qué, ¿qué pasó? Todo quedó en el pasado. A partir de hoy yo soy un nuevo hombre. ¿Yo? Sí. Yo no tengo a nadie que pedirle perdón. Porque con las personas que yo fallé, si estamos hablando incluso, fíjate lo que te voy a decir, de la borrachera y de haber sido injusto, haberme comportado mal, ya yo les pedí, pero mis grandes amigos, que no son más de 10, y mi familia, yo no tengo que pedirle perdón a nadie porque yo no le he hecho mal a nadie, a nadie en esta ciudad. Aunque la gente lo diga. Yo aquí he sido utilizado en una emisora de radio y me han hecho hacer dos shows, entrar a las 12 del día hasta las 7 de la noche y me han pagado 800 pesos la quincena. Que eso no me daba ni para pagar el efficiency cuando yo llegué. Está duro y apretado. No voy a decir el nombre de la emisora, esa persona sabe quién es. Yo no le hice daño. Después dijo, no, que Fran Abel. Yo sí me paré del micrófono y dije, mira, yo contigo, esto no es un falta de respeto. Yo no trabajo contigo. Pero yo en esta ciudad no le he hecho daño a nadie para pedirle perdón a nadie. Yo simplemente, la gente tiene que sacar una cuenta. Nadie es loco de dar golpe, de tirar un escupitazo, una pateadura o de ofender, así como así, a menos que tú seas un sociópata. Hay una cosa que tú estudiaste en física, la asignatura de la escuela, que se llama acción-reacción. Si yo he tenido, tú sabes, algún comportamiento que te han dicho, no, él se paró y se fue de aquí, tiró el plato de comida, pregúntense por qué fue. Yo no tengo que pedirle perdón a nadie. Yo a las únicas personas que le pido perdón es a las personas que me quieren y al público que me siguió por haber generado informaciones distorsionadas o no. Fíjate que cualquiera tiene problemas y haberlos decepcionado. Es el único perdón que yo le pido. Está bien. Yo lo tengo que pedir. ¿Quién puya a quién? Pero bien, mira a Fran Avel. Oye, que lo puye. Oye, que lo puye. ¿Quién puya a quién? Que lo puye, dijo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una... No se cojan. No se cojan. Tú dijiste que te puye. Es una vaina que... Cuando tú dices... Mi abuela me decía, te vas a caer, te vas a puyar ahí porque te pincha. Sí, eso es. Pero en el sentido contrario, él te quiere puyar. Mira, ya tú estabas renegado. Ay, forma todo eso. Después lo pican. Después que lo cortan, forma todo este problema. Mira, Fran, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue que salió la entrevista? El viernes. El viernes. ¿Cómo fue el fin de semana? Cuando empezaron a llegarse. Todas esas notificaciones. Perdón, tú pensaste que eso se iba a ir tan bien. Es más, te voy a decir la verdad. Ni nosotros los primeros pensábamos que... No, pero Chris, ¿cómo empezó esta entrevista? Bueno, este diálogo de nosotros, que él te me batió dos veces. Sí. Y yo a la tercera día, oye, no llames más a este chiquito, que no estoy para eso. No, no, si él quiere que me... No, que tanto lío. Pero en esa parte, te digo la verdad. Ay, no se ofendan. Yo pensaba que más o menos, no sé, 8 o 10K podría ser. Que es una... Es más, es una falta... Pero él me llama... Es una falta de respeto de mí. No, chico. Tu plataforma, deja la locura. Pero yo voy manejando para Asalao, que voy a hacer las noches mías en Asalao. ¿Qué día que tú estás ahí, verdad? ¿Vas ahí? No, no, no. Sí, sí, para coger para allá. Para coger para allá. Ahora tú tienes el apoyo en nosotros. Entonces, tú debes... Ahora oye tu nombre. Abertok. Nosotros vamos, por el dueño amigo de nosotros, con Carlucho. Abertok. Yo estoy ahí los jueves. Abertok. 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 Ponle porque... Abertok. No, 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 no. Ah, ya, sí, yo entiendo. La familia Tuck. Mira, yo estoy ahí los jueves y los viernes, papá. Ah, ya, ya. Por la noche. Como a... Se hace mucho el show bonito ahí. Nosotros hemos ido. Chicos, mira, eso es una revistica musical ahí. Yo tampoco hago tanto ahí. Tengo que decirlo, pero a mí me gusta mucho, Fernando, hacer la noche. De verdad. Tanto como la radio. Pero es que la noche es muy rica cuando ese lugar es muy acogedor. Sí, es muy acogedor. Y se pasa muy rico. Entonces el público, que no solamente es cubano, aunque, bueno, es un restaurante cubano, es muy cálido. Me gusta eso. Porque los restaurantes de ahí de calle 8 se meten todo tipo de personas porque es muy turístico. Claro. Y entonces este hombre, yo voy llegando y voy a poner intermitente para doblar. Oye, Fran, te llamo al destino. ¿Eso fue el sábado? El viernes. No fue el sábado. No, el sábado me volviste. Tú me has llamado muchas veces. No me estoy jactando, pero es la verdad. Oye, Fran, que no sé qué. Y empezamos a hablar y es cuando tú me dices a mí. Oye, Fran, esto está cogiendo una fuerza que no sé qué. Estás contento. Pero yo me reía contento, pero estaba cagado. Yo tenía ganas para el paño. Me cayó, como yo soy hipotenso, me cae siempre el tembleque. Y yo me pongo medio beige. Como soy negro no me pongo blanco, pero beige. Me pongo medio beige. Le dije, estoy, espérate un momento. Voy a parquear aquí. A ver, hijo. Dime, hijo, dime. A ver, dime. Porque yo no sabía. Pero yo me mantuve al margen a propósito. Pero el teléfono, mi hermano, mira, era cómo hacer esto. Mira. No paraba. No paraba. Pues yo decía, eh, pero y esto. Y la gente. Y mi hermana. Mi hijo, mira lo que están diciendo. Mi hijo, mira. Mi hijo, mira. Y yo dije, coño. Yo no me lo esperé. De verdad. Coño, te lo juro, por mi abuelita. Yo eso no me lo esperé. Nada de esto yo me lo esperé. Yo. Me alegro que me haya pasado. Sí, no. Y le agradezco. Y coño, tremendo tapabocas. Pero yo eso no me lo esperé. Mira. Mira. Y te voy a decir algo. Yo leí, perdón de ti. No lo leí. Algunos de los comentarios, porque son miles que hay. Aquí, en las redes. Y, y vi, eh, mucho apoyo positivo para ti. En Facebook, claro que no. Destino y yo estábamos leyendo ayer algunos. Y no vimos casi. Y yo dije, coño, Destino. Pero yo no entiendo por qué habla. Mucha gente habla en algunas personas mal. Y estoy mirando. Y dije, pero yo no veo ningún comentario negativo. Hay todo incluso, porque Facebook lo consume mucho Cuba. Pero, hijo, mira. Y toda la gente de allá y mencionando todos los programas tuyos. Que de 5 a 7. Que no nos lo perdíamos. Ahora con el mayor respeto. Que la mejor voz de Cuba. Que el exitazo. Que el diablo. Y yo dije, coño. Ahora con el mayor respeto. Es el público que más te demuestra que a ti te quiere. El público de mi país. Yo, ahora soy chauvinista. Me la he hecho con cualquiera. Porque como Cuba tiene la situación que tiene. El artista está muy pegado. Es muy accesible y asequible al público. Y eso puede ser que aquí no se vea bien. En un país como este o en el de ustedes. Pero en el de nosotros te hace muy campechano. ¿Cómo así campechano? ¿Qué campechano? Campechano. Campechano. Campechano es ser natural. Ser de pueblo. Orgánico. Orgánico. Ay, qué fino. Orgánico. ¿Yo estoy de eso? ¿Ser orgánico? En la carrera sí se ve orgánico. Usted puso un actor orgánico. Sí, porque dijeron que nosotros no sabemos decir esa palabra. Orgánico. Lo dije alguien. Donde la eres, papi. Pero déjame decirte. Hay alguien que te le encantó. Puede ser. Dijeron que nosotros no podemos decir. Entonces, da lo que hable. Ay, chico, mijo. Doño. Sigue, sigue, sigue. Y entonces, eso te acerca tanto a la gente. Y el público cubano, mi hermano. Imagínate que tú terminas la telenovela en Cuba y tú haces de malo. Y te montas en una guagua al otro día y la gente te pone a gozar. Oye, descarado, que mira lo que hiciste decir. Pero eso es lindo porque te acerca, brother. A ver, a ver, entonces yo te tengo que decir algo. Yo soy privilegiado. Porque aparte de todo, ese público cubano que ha venido de los últimos cinco años para acá, o diez años para acá, o el que está allá, me ha demostrado que me quiere. Sí, sí, sí. Por mi trabajo. Y ese es el mejor público del mundo. Nosotros. Oye, el público cubano es un... Apoya, a nosotros. Sí, a nosotros. Y no es cariñoso. Y siempre quiere a los artistas de ellos. Sí, sí, sí. Tú le desaparece a un actor, un locutor o no sé qué, y lo saca a los diez años. Sí. Y tú, juégatela, que tú vas a ver que la gente de Cuba empieza. Coño, qué bueno que lo hayan rescatado. Coño, qué bueno volverlo a ver. Porque el público cubano consume mucho así. El público cubano es muy cariñoso. Incluso, Tino y yo los otros días estábamos diciendo algo. Mira, nosotros entramos a un restaurante. Había unos cuantos dominicanos. Y todo el mundo te dirá. Y había muchos cubanos. Los dominicanos que llegamos... ¿Cómo son los tipos estos de destino? Todos, míralos ahí donde están. Eso fue los dominicanos. Los cubanos. Oh, los muchachos, echen para acá que están comiendo, que quieren beber. ¿Por qué te quieren? Es diferente el cariño. Otra cosa que hay que saber, lo que yo me he dado cuenta ahora en mi experiencia con The Tino Talk. Dime. El artista cubano en los últimos años ha estado muy maltratado. Ha estado muy maltratado en el sentido que se le ha perdido mucho el respeto. Sí, cómo no. En el sentido que lo han atacado mucho algunos medios, lo han obligado a hacer cosas que ellos no quieren. Lo han sacado de su zona de confort del arte. Entonces, cuando... Y otra cosa que el artista cubano, la gente lo conoce, la canción que pasaba en la radio, el tipo que iba a la televisión. Pero muchos cubanos no sabían la historia de sus artistas. No. Dónde nacieron, cómo llegaron para estar en el lugar que están. Entonces, muchas personas no se habían dedicado a saber del artista, de dónde viene, dónde nació, cómo empezó, con quién cantó. ¿Por qué la televisión va muy rápido? No lo hace. No lo hace. Y no lo hace la televisión cubana. Entonces, gracias a nosotros, muchos cubanos han conocido la historia de sus artistas favoritos que ellos mismos desconocían. Sí, eso pasa. Y por eso mucha gente se identifica con nosotros, porque dicen, guau, yo no sabía que fulano hacía esto, que salió de aquí, que pasó ese trabajo, que tuvo que llegar a La Habana corriendo. Yo sé. ¿Me entiendes? Y eso para ellos es interesante. La gente ve la estrella, pero no sabe la... Yo tenía una retraía y el escache. Uno la brinca un chivo y la gente ve la estrella honga. Esto se cree que... No, si yo me he escachado unas miles de veces. Claro. Pero más allá, vamos a hablar. Y el público no... Discúlpame. Dime una cosa. Tú, el programa de Fran Abel, señores, déjame, ahora vamos a hablar del programa de sí. El programa de Fran Abel va a ser todos los lunes, como se lo decía. Todos los lunes es de Fran Abel. Fernan y yo vinimos aquí a acompañarlo, a chimiar con él y vaina, a darle apoyo. Pero no somos nosotros que vamos a llevar el programa. El programa lo va a llevar Fran Abel con su formato. ¿Tú sabes lo que yo quiero que tú le des el toque? Porque hemos visto mucho en los comentarios. La gente que te quiere y seguía tu trayectoria desde Cuba. Como que ese formato lo lleve al mismo formato, pero más orgánico, más redes sociales, porque eso es a radio, esto es a televisión. Pero que le des el toque de sí. Vamos a ponerle de cinco a siete. ¿Cómo se llama? Ah, el exitazo, sí. Vamos, ¿cómo la puede? Ay, porque eso a la gente le... Vamos a ponerle, ¿qué nombre la vamos a poner? El programa de los lunes. Yo le voy a decirte una cosa. Fíjate. No lo vamos a decir ahora porque... Ah, no lo copian, no lo copian. Antes de sacarlo, vienen y no lo copian. Ya me voy a decirte una cosa. Mira lo que pasó. Ahorita fuera del aire. Mira lo que pasó con de cinco a siete. De cinco a siete se llama realmente el exitazo musical del Caribe. ¿Sabes? El exitazo musical del Caribe, eso es de todo. Pero había un locutor que es una gran estrella de aquí que se llama Ismael Cala. Ah, claro. Claro que es eso, por favor, santísima. Bueno, él hizo ese programa antes que yo porque yo soy más jovencito. Y entonces él inventó, porque él es muy vivo, hacer en la presentación de cinco a siete. Pero él se fue de Cuba. No maduró en eso, ¿no? En esa frase. Y cuando yo entro, estábamos en un aniversario y querían hacer algo nuevo. Y me dice Lázaro Caballero, que fue el director estrella que me llevó a mí a ese programa de radio, que fue el que me puso fuerte. Oye, Fran, ¿por qué tú no intentas? Fíjate, te va a costar trabajo. Aguanta el aire, aprieta el fundillo y pon la boca y alarga la O. Y yo, oye, cuando yo decía de cinco, pero es que eso rebasaba los límites de mi credibilidad. Y no me sentía cómodo haciéndolo, brother. Cuando le cojo el tumbado, de cinco a siete. Yo lo podía estirar y hacerlo como yo quería. Hijo, eso ha caminado de una manera. Entonces, mira lo que pasó. No, al César, lo que es el César. Eso no es mío, eso es de Cala. Pero yo tuve más tiempo que Cala y lo hice más popular porque también, pa' colmo, la emisora empezó a poner repetidores de FM en las 14 provincias. Antes nada más que era de La Habana. Y Villaclara y se hace una cadena nacional, pero en todas las provincias. Y yo estoy ahí gozando. No es que yo también. No, verdad. Oye, ya tú estabas a nivel nacional. Claro, no es que yo fuera el monstruo ni un carajo, pero me tocó. Es robarse el show. Y me tocó que ese radio está ahí, no. 97.3 en... Yo me acuerdo que nosotros grabamos 95.7 en Holguín. 105.3 en Guantánamo. Porque, pa' colmo, la emisora tenía diferentes frecuencias en cada provincia. Salgo yo con aquel de 5 a 7. Oye. La frase se pegó. No, a mí me han dicho de 5 a 7. A mí me han dicho, no, Fran Abel. Oye, de 5 a 7. No, en los comentarios. Te lo juro. Sí, yo lo vi, yo vi. En los comentarios yo lo veo también, la gente. De 5 a 7, Fran Abel. Y yo me quedé tan impávido con aquello. Y te voy a decir una cosa, compadre. Esto, no me gusta la falsa modestia, yo siempre lo digo. Pero ningún otro locutor lo pudo hacer como yo. Y mira, porque cuando... Yo me fui del programa en un momento. Y ninguno, los varones no lo podían hacer. No, en los comentarios yo lo leí. No, me lo robé, me lo robé, me lo dieron. Y la gente apoyaba por ese programa. Nada, Fran Abel. Nosotros te damos la bienvenida formalmente. Vamos, vamos. La bienvenida de los lunes. Los lunes. Los lunes. 5 a 7. Después te voy a decir como decía un amiguito mío, que no lo puedo decir aquí. ¿Qué? No, no. Así no. No. Déjalo tranquilo, tranquilo. No, entonces... De 5 a 7. Mira, y para terminar, para terminar, como te lo dije, vamos a empezar tu programa de los lunes. Vendrán más proyectos, que tú vas a ir madurando, que tú vas a ir aprendiendo. Vámonos ahí paso por paso, ¿me entiendes? Y nada, te deseo lo mejor, lo mejor, hermano, del mundo. Tú sabes cuál va a ser la paga de nosotros. No es lo que nosotros te vamos a pagar, pero la paga, que nosotros te veamos convertirte en una estrella. Que nosotros te veamos en Miami brillando con trabajo aquí, trabajo allá, trabajo allá. Y nosotros no somos egoístas. Quizás mañana te llama la mega y esto, y tiene un programa. Nosotros lo vamos a festejar como que si fuera nosotros mismos. Porque un talento como tú no se puede perder. Yo sé, yo quiero decir algo para la gente que está viendo. Cuando yo terminé de grabar, terminamos aquel día, ¿te acuerdas? Sí. A mí la entrevista, por supuesto, yo sabía que esto iba a pasar. Pero cuando yo vi la reacción de ustedes, no sé, yo dije, coño, para mí que yo le llegue a esta gente. Sí, tú lo notaste. Sí, ¿por qué? Porque tú te paraste, no sé qué, coño, Fran. Y yo te, oye, yo estaba medio, tú sabes, porque tú me diste la mano, después Fernan, yo dije, yo salí de aquí y llamé a mi hermana, llamé a mi hermana para todo, cuando te quieran enterar la llama a ella. Que él me hubiera a mí y le dije, Leonor, para mí que ellos, yo le llegué. ¿Tú crees, mi hermano? Yo le dije, sí, porque él me abrazó, él me hizo así y se le veía al otro muchacho también. Pero eso es yo. Tú sabes que uno siempre habla con la gente. Ay, pero hijo, vamos a ver, yo creo que sí que yo le llegué a ellos. Pero hasta ahí, hasta ahí, esto no. De ti no me llamó el domingo, me dice Fernan, ¿qué tú crees si estaba calculando, estoy llamando para ver? El sábado, el sábado. El sábado. ¿Para qué tú crees? Vamos a hablar si ponemos a Fran a verla a trabajar con nosotros. Y dije, no, no, está loco, este tipo me cae más mal que el diablo. ¿Verdad? Pero tú sabes que tú te pareces a un locutor de Cuba que me cae, que hablaba malísimo de mí. Porque tú eres chiquitico. ¿Quién pula aquí? Tú no estás tan gordito, pero lo que pasa es que tienes la cara muy redonda de pan. ¡Eh, eh, eh! Prova a empezar a matarse aquí, Fernan. Y entonces tú te pareces en el color y eso a él, ¿oíste? A veces, ¿me recuerdas? ¿Ustedes tuvieron algo? Yo no tuve nada con nadie. Ah, otra cosa, otra cosa. En el ICR ni en ningún lugar. Otra cosa, otra cosa importante. Ay, qué serio está hoy. No, no, otra cosa importante también. Nosotros aquí respetamos la inclinación sexual. Orientación. Perdón. La orientación. La orientación sexual. Vacilamos. Vacilamos, jodemos, pero nosotros la orientación sexual de cada quien la respetamos. Y con nosotros, tú sientes cómo somos nosotros, fuera de cámara, cómo somos nosotros, de jodedor, de vaina. ¿Quién pula aquí? ¿Me acasaba a él? Tu novio, púyate. Bueno, pero la gente se tiene que divertir. No, porque a veces nosotros vacilamos y la gente todo toma mal, pero que falta el respeto. Si lo vas a tomar, que lo tomen como ellos quieran. Además, nadie sabe después que se apaga el bombillo rojo. Ay, nosotros, nosotros respetamos, nosotros respetamos a todo el mundo. Menos el divo. Pero esta noche, ¿quién pula aquí? A ver, espérense, no se pongan de pie un momentico, espérate, porque esto es una cosa aquí que quiero decir. Y es que yo estoy invitando a mucha gente, señores, que son artistas de Cuba, porque en el Museo Americano de la Diáspora va a pasar este July 14, es decir, julio 14, una super fiesta, más que eso, un lugar para lectura de poesía, para recordar a gente que ha luchado mucho por la libertad de Cuba, audiovisuales, hay conciertos. Voy a repetir, va a ser en el Museo Americano de la Diáspora, estamos hablando de julio 14, vayan para allá y voy a estar en la presentación y hay momentos muy especiales. Gracias, caballero, porque tenía que decir esto, porque esto es importante para mí. Ay, nosotros somos de Estidoto. Bienvenido, Frank. Gracias, caballero, gracias. Esto es Destino Talk.